Un importante encuentro que están participando cerca de 200 o 300 personas y en donde han venido representantes y exponentes de la materia que se debate, que es la acción de Amparo, desde tanto a nivel nacional, por sitores nacionales, como de la región, de Latinoamérica y también de Francia, que están presentes en este foro. Hay representantes de Paraná, hay ministros de altas cortes como un miembro del Tribunal Constitucional del Perú, muchos de ellos están aquí presentes en Santiago del Estero, otros lo hacen por vía stream, tenemos también grandes profesores de universidades parisinas, como también de la Universidad de Valencia, España, de México, de Paraguay, en fin, se ha formado todo un foro constitucional muy importante en la provincia y donde no solamente se debate doctrina, sino que también hay paneles de discusión de leyes de cómo poder mejorar en la Argentina una reglamentación, ley reglamentaria, como tenía la vieja ley que era de desamparo a nivel nacional y que hay proyectos que andan girando y que solamente hoy tenemos la letra constitucional. El amparo yo creo que es una de las herramientas más populares para la ciudadanía, sabe el ciudadano que el amparo es el que protege sus derechos, después quizás no tenga la profundidad técnica, pero para eso se dan los abogados, los defensores, para ayudar y acompañar a la ciudadanía en este tipo de acciones. Además, y les comento que de ser presidente de la Asociación Argentina soy juez federal y tenemos una proliferación de amparos, más que nada amparos de salud, y esto hace que el amparo, además de ser una herramienta popular, conocida, y como dijimos técnicamente quizás no con profundidad por toda la ciudadanía, que tampoco tiene que serlo así, tenemos los problemas de ciertos tipos de amparos, porque hay clases de amparos con problemáticas diferentes, el amparo ambiental, el amparo de salud de consumidores, el amparo tributario, y también existe uno que la ciudadanía, la justicia está muy sensible, además pensando en cómo se puede ir solucionando mejor que es el amparo de salud. Y lo que ocurre es que quizás en tiempos anteriores nosotros teníamos una norma que se llamaba PMO, que es el programa médico obligatorio, donde tanto las obras sociales como después las medicinas prepagas debían cumplir de forma obligatoria. Y en un tiempo sirvió porque realmente era una norma que era consultada por los jueces y por los abogados. Hoy quizás no se actualizó, pasó mucho tiempo, la medicina avanzó, los medicamentos avanzaron, los costos aumentaron, el desfasaje de lo que cuesta un medicamento importado, también se sufre en lo que es la salud, con lo cual eso hace todo un combo de problemáticas que no tenga solución o no tenga respuesta en las obras sociales o en la medicina prepaga y acuda a la justicia para obtener una respuesta y una protección que es tan importante como es el derecho humano a la salud.